Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reina en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy 21 de septiembre la iglesia nos presenta como modelo de santidad a San Mateo, apóstol y evangelista. Mateo significa regalo o don de Dios. Se llamaba también Leví y era hijo de Alfeo. Su oficio era el desrecaudador de impuestos, un cargo muy odiado por los judíos porque esos impuestos se recolectaban para una nación extranjera. Pero una vez que Mateo se encontró con Jesús, ya dejó para siempre su ambición de dinero y se dedicó por completo a buscar la salvación de las almas y el reino de Dios. En el relato bíblico sobre la vocación de Mateo, nos llama la atención especialmente tres momentos. La llamada en Mateo 9.9, el banquete en Lucas 5.22 y la revelación de Jesús que parece culminar los dos momentos anteriores. Mateo 9.12, ven y sígueme. Mateo aceptó sin más la invitación de Jesús y renunciando a su empleo tan productivo, se fue con él. No ya ganar dinero, sino almas. Mateo va siempre al lado de Jesús, presencia sus milagros, oye sus sermones y le colabora predicando y catequizando por los pueblos y organizando las multitudes cuando siguen ansiosas de oír al gran profeta de Nazaret. Jesús lo nombra como uno de sus doce preferidos a los cuales llamó apóstoles. En Petecostez recibe el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. Fue azotado por predicar que Jesús había resucitado. Se cree que fue martirizado en Etiopía donde fue a evangelizar. Queridos hermanos y hermanas, pidamos al Señor por intercesión de San Mateo, la gracia de una verdadera conversión y el amor a la misión. Y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.